En este video que vamos a ver a continuación, una joven ha denunciado que los trabajadores de una conocida cadena de cines ubicada en el Centro Comercial Mall del Sur, en San Juan de Miraflores, no le permitieron ingresar a las salas porque llevaba consigo una botella de gaseosa. Según los empleados, la gaseosa en botella no correspondía a un producto equivalente a lo que ellos ofrecían y por tanto la joven no podía ingresar al establecimiento. Vamos a escuchar qué fue lo que ocurrió y el video que ha colgado esta joven en las redes sociales. ¿Qué dicen la cuesta? Es imposible que no me dejen entrar una vaciosa, está en botella, ustedes venden agua embotellada. Copiado, copiado. ¿Buenas? Buenas, quiero que me traigan el libro de reclamaciones. Sí, sí, se dan todos sus derechos. Sí, se dan, por eso. Ya. Nectalí, Nectalí, ¿me copias Nectalí? ¿O me pueden vender un vaso o denme un vaso para poder voltear mi bolsillo? No, 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 no. Para que, para que, para libre reclamaciones, por favor. ¿Acá dice? ¿Qué dice? ¿Me puede explicar, por favor? Ya. Dice, los productos permitidos deben tener parámetros similares en presentación y cantidad. Es una botella descartada. Nosotros presentamos la bebida, ¿en qué le presentamos la bebida? Nosotros la bebida la presentamos en un vaso. Por eso les estoy diciendo, ¿me puedes dejar hablar? Yo te estoy diciendo que si me pueden vender un vaso, me pueden prestar un vaso, me dicen que no. No, nosotros no podemos prestar un vaso. Ya, perfecto, pero ustedes venden agua mineral en botella, descartable. Agua mineral. Ya, perfecto, no hay problema, voy a generar mis libros de reclamaciones y voy a hacer mi denuncia, no hay problema. Es, sinceramente, Paco, una ridiculez, en serio, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar con el tema este de las restricciones? Claro, porque hay que recordar a nuestros amigos sobrevidentes que hay una prohibición por parte de Indecopy para que algunas cadenas de cine no les permita precisamente a sus clientes el ingresar a las salas con cualquier alimento. Es decir, no necesariamente comprado allí en las confiterías. Claro, y precisamente luego de esta resolución de Indecopy, las salas de cine o las empresas de cine publicaron una suerte de reglamento para establecer una suerte de parámetros y que la gente no vaya a llevar cualquier tipo de alimentos. Pero la verdad es que la cosa todavía sigue siendo un poco confusa. Pues para los mismos trabajadores de los cines, para el mismo público, ¿y Indecopy tiene que entrar nuevamente a tallar o tendrá que entrar a tallar nuevamente? Porque finalmente lo que están haciendo estas cadenas es interpretar a su manera la resolución de Indecopy, a su beneficio, por supuesto, ¿no? Porque tienen que poner, solamente les permiten ingresar a los usuarios con productos similares. Claro, como ellos venden gaseosa, tiene que ser en un envase de cartón, en la misma cantidad, ¿no? O sea, mejor cómprala ahí, ¿no? Entonces, no se entiende muy bien, ¿no? En fin, eso es lo que ha pasado ahí. Entonces, vamos a ver finalmente cómo responde también Indecopy porque ya está puesta también la reclamación en el libro de reclamación. Así es. ¡Hala!